Bueno, en esta parte del curso vamos a continuar con el tema del Bloom Filter y vamos a analizar cómo se maneja el tema de los falsos positivos. Ya dijimos que un falso positivo ocurre cuando un elemento que no pertenece al conjunto pasa como a través del filtro, o sea, pasa como que sí pertenece. Ahora, ¿cómo calculamos esa rata de falsos positivos? Entonces vamos a recapitular. Tenemos m elementos para acomodar, tenemos k funciones que vamos a utilizar y tenemos un arreglo de n posiciones. Ahora, cada función hash se mueve entre los valores de 0 y n-1 para encontrar una posición acá donde se va a encargar de prenderla en un 1 cuando esa función se aplique a un elemento. Para evaluar el tema vamos a adoptar un modelo similar al de objetivos y dardos que se están lanzando contra ese objetivo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Es dar en el blanco y el blanco puede ser una de estas n posiciones, o sea, tenemos n posiciones que van a ser nuestro blanco. ¿Cuántas veces vamos a intentar sobre estos blancos lanzar un dardo, o sea, prender una posición en 1? Cada función, cada función de estas va a evaluar m elementos, o sea, que vamos a ejecutar k por m veces las funciones con elementos diferentes para intentar prender estas posiciones, o en otras palabras, dar en el blanco en este arreglo de n posiciones. Teniendo eso claro, entonces ya la pregunta que sirve es cómo se evalúa esa rata, ¿cierto? Entonces volvemos. Supongamos que vamos a tomar una posición cualquiera, esta, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que cuando yo haga un solo lanzamiento, o sea, coja un elemento y le aplique una función, el valor que arroje esa función no coincida con esta posición del arreglo? O sea, sería que coincida en cualquiera de las otras n-1, o sea, que los casos de éxito serían n-1 de las n posibles, o sea, que eso equivale a esa expresión que saqué en paréntesis. O sea, la probabilidad de que un dardo que yo lancé no logre dar en ese objetivo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que después de que yo lance todos los intentos, ninguno haya dado en ese objetivo, como son eventos independientes, ¿cierto? Completamente, tanto los elementos que llegan como las funciones Hatch, me garantizan la independencia porque hay distribución uniforme, va a ser elevar esto al número de intentos, o sea, a la K por M, que fue el número de intentos. Eso significa que toda esta expresión es la probabilidad de que ninguno de los elementos que yo lance, o que intente probar, dé en este blanco, o sea, que en ese caso quedaría en cero esa posición, si esa fuera la, es esta expresión que tenemos aquí a la derecha, pues, transformándose. Ahora, ¿y cuál es la probabilidad de que por lo menos uno de los, todos los que yo intenté, de todos los intentos que hice, los K por M intentos, si haga Hatch en esta posición? Pues va a ser el complemento de lo anterior, o sea, uno menos esta expresión que teníamos arriba. Ahora, ¿cuándo hay un falso positivo? Cuando los K bits, o las K funciones, mejor, todas, coinciden en posiciones que ya estaban en uno. Entonces, quiere decir, la probabilidad de que K bits lleguen a ser uno, es esto que teníamos, este es uno solo, ¿cierto? Y entonces, este es que K bits lleguen a ser, o sea, elevado a la K, K bits lleguen a ser uno, y cuando los K bits llegan a ser uno, significa que tenemos un falso positivo, o sea, realmente esta es la probabilidad de que haya falsos positivos. Vamos a analizar un poco más esa, esa fórmula que acabamos de obtener, ¿cierto? Que es esta misma que tenemos acá. Entonces, decimos, la probabilidad de que K bits lleguen a ser uno, es esta expresión, y eso es lo que vamos a llamar P, o sea, la probabilidad de falsos positivos. Nosotros generalmente, lo que tenemos, conocemos el número de elementos. ¿Qué nos toca decidir? ¿Cuántas K, cuántas funciones Hatch, vamos a usar para que la rata de falsos positivos sea la que nosotros deseemos? Si nosotros graficamos esta función, tomando como variable K, o sea, que K aparece acá, variable independiente, el número de funciones Hatch que yo quiero utilizar. Y aquí, como esto es PMBAR, la probabilidad de falsos positivos que me va a generar, ese número de funciones, mire que aquí hay un punto en el que un número de funciones mínimo, para este ejemplo sería 3, más o menos 3, el mínimo de la función está cuando K sea 3, ¿eso qué me está diciendo? Que yo logro, para algún M dado, yo logro, con 3 funciones, la mínima rata posible de falsos positivos. Mientras que si yo empiezo a aumentar las funciones, pues se me va aumentando la rata de falsos positivos, y si yo hago muy pequeñas, el número de funciones igualmente se me aumenta. O sea, yo necesito, en otras palabras, hallar el mínimo de esta función con respecto a K, derivando con respecto a K, igualando a 0, para poder saber cuál es el valor de K que me garantiza la mínima rata de falsos positivos. O sea, cuando yo ya vaya a construir mi algoritmo, si yo sé que M tengo y sé que N tengo, yo puedo derivando hallar K, el K óptimo, que ese K óptimo es el que aparece acá. Mire que hay una relación entre el tamaño del arreglo y el número de elementos que yo quiero acomodar en ese arreglo. Ahora, esa relación se guarda acá. Si yo quiero mantener este número de funciones, yo tengo que crecer de una manera proporcional N y M, o sea, ahí es lógico, crecer el arreglo en la medida en que crecen los elementos para poder mantener esta ecuación, esta igualdad constante, o sea, mantener, no tener que variar el número de funciones Hatch que yo utilizo. Ese es entonces como el razonamiento que se hace cuando se van a construir estas funciones, estas funciones Hatch y estos Bloom Filters. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!